¡Hey! Muy buenas, caminantes de lo desconocido, aquí The Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal, y en este caso, Dead by Daylight, un vídeo bastante especial y que tenía muchas ganas de traer por aquí la historia completa del tomo 3, con sus cinemáticas, todo su lore expandido, en fin, un vídeo con absolutamente toda la información recopilada del tomo 3 escalada. Ya sabéis, constaba de cuatro historias con lore expandido, la cazadora, la legión, Kate, Denson, y el bueno de nuestro queridísimo Dwight. Veremos tramas e historias hasta ahora desconocidas sobre estos personajes, ampliaremos aún más el lore de Dead by Daylight y se profundizará en algunos puntos bastante interesantes, además de obviamente adentrarnos en las profundidades de los archivos con nuestro queridísimo amigo The Observer. Como ya sabéis, cada vez que se finaliza un tomo nosotros hacemos una especie de recopilatorio con toda la historia para ir haciendo nuestra propia biblioteca de lore expandido de Dead by Daylight, así que, en fin, sin más, ¡vamos para allá! Vamos a empezar con la primera de las historias de este tomo 3, contando hasta cero. Recuerdos, Kate, Denson, como podéis ver, tenemos cinco archivos de información y una cinemática final. Empecemos. Recuerdo 3.221. Llegar a cero. Por eso vuelve al bosque una y otra vez para liberarse de sus ansiedades, para liberarse de sus problemas, para percibir el aroma a pino fresco y liberarse de su propia consciencia, para liberarse de todo y escuchar a su musa. Lleva tiempo alejada de sí misma, perdida en tratar de complacer a todo el mundo, excepto a ella misma, tocando canciones que no salen de dentro, sino para contentar a las masas. Música con la que ni siquiera se identifica, interpretando canciones por dinero, a pesar de la advertencia de que si tocas por dinero, matarás a tu musa. Se rió la primera vez que su madre se lo dijo, parecía algo ridículo, que su musa no se iría a ninguna parte. En su cabeza tenía más canciones de las que podía tocar en su vida. Ahora, ahora, ya no se ríe. Nunca se ha sentido tan falsa y poco inspirada, y desea, más que nunca, reconectar con su música, con su musa, con ella misma. Cierra los ojos y se deshace de todas las capas hasta que su mente queda vacía y abierta a lo desconocido. Recuerdo 3222. Kate rasguea la guitarra libremente, pero no le sale nada. Solo una melodía oscura y molesta que le vuelve a la cabeza cada vez que llega a cero. Una melodía que no se parece a nada que haya interpretado y que no sabe de dónde proviene. Nunca ha tocado una canción tan oscura y a la vez tan pegadiza. Cuanto más trata de sacarse la melodía de la cabeza, más fuerte se vuelve. Más le pide que la escriba. Quiere acallarla, pero está absorbida completamente por ella. La nota sobre sí, por debajo, a su lado, dentro de ella. Una interminable melodía protética. Una melodía que no es parte de ella. O quizás sí sea ella. Quizás la rutina del espectáculo la haya cambiado, corrompido o incluso destrozado. Y si no a ella, a la mejor parte de ella, a su musa. Detiene el rasgueo, cierra los ojos, deja la mente en blanco y empieza a contar pacientemente hasta cero. Recuerdo 3223. Espera una inspiración que nunca llega. Lo único que le sale es esa melodía solitaria y ominiosa. Cuanto más intenta tocar otra cosa, más fuerte resuena en su cabeza. Se detiene durante un largo rato de silencio. Pero la canción se mantiene. Cierra los ojos e intenta sacársela de la mente. Pero no es de ahí de donde sale. Viene de la cueva. No puede ser. Se sacude la cabeza. La canción se va apagando según llega a cero e intenta, una vez más, conectar con su auténtica musa. Lamentando todas las actuaciones pagadas que cada vez la alejaban más de quién era. De quién era de verdad. Cierra los ojos y cuenta hacia atrás. 5. Relaja los dedos de los pies. 4. Relaja las piernas. 3. Relaja el torso. 2. Las manos. 1. Los labios, la nariz y la cara. 0. Acalla sus pensamientos. Recuerdo 2224. Tres horas y todavía nada aparte de esa melodía de mal abuelo. Por encima de todo, piensa que ojalá hubiese empleado algo de tiempo en armonizarse consigo misma y asegurarse de estar invirtiendo la energía de su vida en algo real y fiel a lo que era ella. En lugar de eso, malgastó su energía vital en actuaciones rutinarias y en engrosar su cuenta bancaria. No tendría que haber sido así. No para ella. Una de sus inspiraciones fue el gran Gaudigatier. Todo lo que escribió iba en consonancia con quien él era. Todo lo que hizo lo sacó de su interior, desde la verdad y la pureza. Ella fue así en algún punto de su vida. Pero ahora, ahora ha producido más banalidades que obras con sustancia y puede que sólo el remordimiento por sí sólo haya conseguido aplastar a su musa. Su verdadera musa no esta versión degenerada de un algo que la tiene rasgueando la tonada más oscura y desoladora que haya concebido nunca. Se prepara para contar hacia atrás, pero ve un símbolo en el suelo ante ella, pulsante, brillando al compás de la canción. Como el latido de algo antiguo y primordial. Cierra los ojos y al volverlos a abrir, el símbolo ha desaparecido. Recuerdo 3225. Kate grita en el bosque, aislado y desolado. Quiere quitarse esa canción de la cabeza. Le molesta, le frustra, la bloquea. Hasta cuando deja de tocar la guitarra, la melodía persiste como si tuviese vida propia, proviniente de todos los sitios y de ninguno al mismo tiempo. Se concentra por un momento y se da cuenta de que proviene de la cueva. Se rinde y se entrega a su musa oscura. Estudia la cueva con la mirada fija y percibe una luz intermitente. Cierra los ojos y siente que su mente le está jugando una mala pasada. Pero sabe la verdad. Sabe que siempre ha percibido cosas que nadie más podía sentir. Una vez, oyó a alguien decir que los chamanes de hoy son nuestros artistas, autores y músicos, quienes, a diferencia de los demás, son capaces de acceder a conceptos, mundos e ideas de otros planos y realidades. Siempre ha tenido esa capacidad, pero nunca así, nunca tan sombría. Es como si el universo la estuviese castigando por desperdiciar sus dones. Se acerca a la profunda y amenazante cueva preguntándose quién o qué la está llamando. Le sobreviene un vago recuerdo. Le dice que ya ha hecho esto antes. Tiene la sensación de que ya sabe lo que se va a encontrar, pero que por alguna razón lo ha olvidado. La verdad es que este dato cuanto menos es interesante, ¿no creéis? Un bucle eterno en el que las almas están condenadas a pasar una y otra vez por toda la eternidad en bucle hacia el mundo de Elente. La verdad es que me ha gustado en este sentido. Vamos a ver la cinemática de Kate. ios. Los asambleos. ¡Suscríbete al canal! Una guerra encantadora. Recuerdos. Ana tiene cinco documentos y una cinemática final. Recuerdo 2432. La luz del alba recorre los cráteres y las zanjas hacia el bosque devastado. Las explosiones destrozan el suelo. El barro se levanta y baña a Ana. Hombres caen de cabeza en cráteres abiertos repletos de cadáveres en descomposición. Las ratas se dan un festín con las personas mutiladas y carne de caballo. Otros hombres son despedazados. Algunos se ahogan en el fango y la sangre. La brutal barbarie de estos animales humanos divierte a Ana. Nunca se ha entretenido tanto. Son peores que los lobos hambrientos que se pelean por un cadáver. Algunos usan palabras que ella entiende. Otros dicen palabras que les son desconocidas. Un grito patético como ningún otro que haya oído antes. Le hace sobresaltarse. Sigue el origen del sonido hasta un bosque arrasado donde ve a una pequeña tienda de lona y a soldados rusos vigilando a prisioneros extranjeros. Los observa durante toda la tarde. Mira horrorizada cómo ejecutan a uno de los caballos para cenar. Cuánta carne desperdiciada por no saber descuartizar al animal como es debido. Después de cenar, los rusos cogen a uno de sus prisioneros extranjeros y le revientan la cabeza con una pala para matar el tiempo. Se ríen y gastan bromas. Los ve desde las sombras y se ríe en silencio. No con ellos, sino de ellos. Una pala es aparatosa. Los golpes son torpes. La muerte muy sucia. Esos hombres no son pescado ni carne. Su madre la leccionó mucho mejor. Recuerdo 2433. Iba en busca de otra manada de animales humanos, pero algo le ha llamado la atención. Algo que le recuerda a su padre. Algo perfecto para su pequeño Bunchka. Un regalo. Ana se oculta entre las sombras y fija la mirada en el regalo. El soldado ruso escupe el regalo mientras vigila y maldicia a los prisioneros extranjeros que hay en la tienda de lona destrozada. Se matan y torturan entre ellos porque no pueden hablarse. Recuerda un libro que tuvo su madre. Señalaba las fotos y los llamaba soldados. Eran los que habían asesinado a su padre. Los soldados se destrozan entre sí por motivos que su madre nunca fue capaz de explicar. Los vigila y no entiende nada. Tampoco está segura de lo que hacen. Quizás les gusta la caza, el olor del miedo o la sangre. Se queda observando el regalo perfecto y quiere darles una guerra que no podrían olvidar. Pero hay demasiados. De repente su madre aparece sonriente ante ella y le dice que va a tener que deshacerse de unos cuantos. Puedo hacerlo. Te lo demostraré. Te lo demostraré a ti y también a ellos. Donde duermen los cangrejos de río. Recuerdo 2434. El soldado ruso le hace algo peculiar a su prisionero. Lo ata a una rama retorcida por el tobillo y enciende una hoguera unos centímetros por debajo de él. Ana arruga la frente, confundida. Hay que matar a la presa antes de asarla. Pero estos soldados disfrutan con su agonía. Reconoce al extranjero que grita. Hace tan solo unas lunas estaba torturando a prisioneros rusos en otra tienda. Hace tan solo unas lunas él era el torturador. El ruso sostiene el regalo perfecto con las manos mientras el prisionero chilla como un cerdo. Sonríe con satisfacción. Es un aullido gracioso. Sí, es divertido. Los rusos hacen chistes e imitan el grito. Ana apenas consigue contener una carcajada. Es el sonido más ridículo que ha oído jamás. Se sobresalta cuando percibe que se acerca un soldado. Se da la vuelta y ve una bayoneta reluciente dirigirse hacia ella a toda velocidad. La esquiva y agarra al hombrecillo patético por el cuello. Sujeta con sus dedos callosos la prominiente nuez y tira de ella con una furia devastadora. El atacante se derrumba con un gorgoteo ahogado y yace muerto en el suelo con la garganta arrancada. Vuelve a centrar su atención en los rusos y en el hombre que grita como un cerdo. Sonríe. Todos harán sonidos parecidos cuando haya terminado con ellos. Recuerdo 2435. Cuatro soldados rusos merodean por la tienda buscando a su compañero desaparecido. Ana sigue a uno de ellos a hurtadillas, acercándose a él poco a poco. Pobre burro. No tiene ni idea de que va a dejar de respirar muy pronto. Lo observa durante un buen rato y luego pisa una rama a propósito. El crujido hace que el soldado se dé la vuelta, pero antes de alcanzar a ver a Ana, el hacha ya le ha partido en dos la nariz, destrozándole a sí mismo los dientes y seccionándole la lengua. Le cubre la boca ensangrentada con la mano mientras le hurga en los bolsillos en busca del regalo perfecto. Pero, nada. Alza la mano para que los ruidos de asfixia atraigan a los otros tres. Se acercan con cuidado con las bayonetas cargadas. Ana rechina los dientes con furia y sed de sangre. Hace rodar la cabeza decapitada de su compañero entre ellos. Aprovecha el momento de conmoción para dar un salto y acabar con dos soldados de un hachazo. El que queda se precipita hacia ella gritando y lo recibe con un golpe con el que le separa la cabeza del torso. Estalla un reguero de sangre y el cuerpo decapitado comienza a tambalearse de un lado para otro de forma estúpida, como buscando la cabeza perdida. Se trastabilla hacia adelante, luego se inclina hacia atrás y se desploma. Percibe un ataque antes de que la alcance. Golpea a la izquierda y a la derecha y el asaltante cae hecho pedazos. El soldado se queda mirando aterrorizado los trozos de su cuerpo. Ella se ríe y piensa en la historia que le contaba su madre. Lo siento, Yaitzo. No se puede volver a montar. A Ana le resultan curiosos los soldados. Los rusos y los extranjeros que se asaban vivos, los unos a los otros, ahora están cooperando para sobrevivir a sus ataques. La llaman demonio, monstruo de los bosques y dicen que es una bodark. Los soldados cavan hoyos y tienden trampas en sus campamentos. Ana juega con ellos, la superan en número y lo sabe. Debilita sus sentidos privándoles del sueño. Todas las noches se acerca a su campamento, canta una nana y aúlla como un bodark. Los soldados despiertan de un respingo y huyen aterrados, mientras ella vuelve a su cabaña para dormir con su pequeña. Descansa durante unas horas y vuelve a su pequeña guerra para reiniciar el ciclo de terror. Un par de noches sin dormir y acabarán destrozándose entre sí. Luego será cuestión de entrar y coger lo que pertenece a su pequeña busca. Vale, pues sin más preámbulos vamos a ver el vídeo de la historia a ver si se da un poco más de información sobre este regalo perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dwight! ¡Suscríbete al canal! 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 ayudarla. Los nervios le llenan la vejiga, así que de lo que salta es de la silla para irse corriendo al baño. Recuerdo 2116, una mente brillante. Lazar anuncia el título de su autobiografía a toda la oficina. Parece una broma sin gracia, pero no lo es, y el estudio intenta no reírse de su rey desnudo. Lazar no ha hecho nada cinco años después de haber convencido a varios millonarios con su revolución de las historias con gancho. No tiene ni una sola campaña publicitaria de éxito. Al principio tenían algún que otro cliente, pero Lazar quería escribir y dirigir los anuncios él mismo, así que lo mandó todo al traste. Dwight contiene la risa. Rose aplaude cuando Lazar acaba su presentación. Increíble, revolucionario, que he considerado por tu parte compartir los secretos de tu éxito con el mundo. Todo el mundo pilla el sarcasmo, excepto Lazar. Es lo que tienen los narcisistas. Se creen lo que predican sobre sí mismos. Lazar dirige su atención a Dwight. Dwight, ¿a ti qué te parece? Dwight, pillado a contrapié, se queda totalmente pálido. Recubre a las palabras de Rose. Increíble, revolucionario, que he considerado por tu parte compartir los secretos de tu éxito con el mundo. Lazar sonríe. No es cuestión de ego, Dwight, sino de compartir y de ayudar a los demás. ¡Qué gordo que me cae este tío en serio! Recuerdo 2117. Lazar grita a Rose porque no encuentra un editor para una mente brillante. Pic22 no ha hecho nada y las campañas de historias con gancho. No son precisamente nada novedoso ni revolucionario. Los editores creen que es un imbécil. ¿Por qué lo llama historias con gancho cuando quiere decir historias? Pues porque son anuncios con historia. Una historia con gancho. Rose tranquiliza a Lazar. Le sugiere que publiquen de manera independiente. Lazar se queda mudo al oírlo. Tienes razón. Tienes toda la razón. El mundo editorial no está preparado para mis ideas visionarias. Dwight suspira. Cada vez le cuesta más escuchar tantas tonterías. Pic22 va a cuesta abajo y sin frenos. A la empresa le está costando encontrar clientes y personal debido a los crecientes rumores de Malapraxis. Lazar dice que tiene una solución para la contratación. Escribirá una campaña de contratación con gancho para atraer a los mejores trabajadores. Habrá centenares de solicitudes. Miles. Dwight no lo entiende. ¿Para qué? Todavía no le queda muy claro si Pic22 hace algo. Aparte de permitir que un narcisista haga lo que le dé la gana a quien le da la gana. Recuerdo 2118. Lazar está difundiendo rumores sobre Rose. Dwight la consuela. Pero no hay consuelo posible. Dice que es un modus operandi. Su modus operandi desacredita y destruye la reputación del trabajador antes de despedirlo. Difunde el rumor y luego lo utiliza para echar a la persona en cuestión. Dwight le dice que está exagerando. Rose se sacude la cabeza. Lazar está en problemas. Se gastó más dinero en una campaña publicitaria de un minuto para Pic22 que en una película de Hollywood y sus inversores buscan respuestas. Una mujer tendrá que pagar con el pato. Será a quien culpe por la mala gestión de los fondos de la empresa. Dwight no lo entiende. Ella le explica que Lazar ya ha dejado un rastro de sangre a su paso. Las tres últimas mujeres que estuvieron en su puesto fueron ascendidas y despedidas por los excesos y las estupideces de Lazar. Lazar tiene una reunión con sus inversores. Ella será la cabeza de turco de este año. Dwight la mira con escepticismo. Ella sacude la cabeza. Ya lo verás. Lazar se gasta el dinero y quien lo paga es una mujer. Esa es su idea de la igualdad. Recuerdo 2119. Dwight mira con incredulidad como Lazar le pide a Rose que presente las ventajas de la publicidad con gancho en una reunión general. La interrumpe en cada diapositiva delante de todo el mundo y luego cancela la reunión. Actúa como si fuera la primera vez que ve la presentación de Rose. Dice que no tiene ni idea de lo que es una historia con gancho. Todo el mundo se marcha de la cafetería sintiéndose mal por ella. Murmurando sobre que nadie sabe a qué se refiere con historias con gancho o sobre lo estúpido que es por utilizar una expresión inventada para un término tan simple como historia. Dwight no lo entiende porque Lazar y ella habían aprobado juntos todas las diapositivas de la presentación. Antes de que Dwight pueda hablar con ella, la despiden y la obligan a abandonar el edificio de PEC 22. Dwight ve marchar a su amiga, que es madre soltera, la cabeza de turco de este año por los excesos de Lazar. El malgasta todo el dinero de la inversión y su amiga se va a la calle. La reunión era una trampa para desacreditarla delante de todo el mundo. Lazar se acerca a Dwight. Lo siento, Dwight. Sé que Rose era tu encargada, pero tenía que despedirla. No encajaba con los valores de nuestra empresa. Dwight observa a Lazar con una mirada de sorpresa y terror. ¿Qué valores? Quiere gritar al azar. Quiere agarrarle las orejas y arrancárselas de esa cabeza de narcisista. En lugar de hacerlo, asiente y reza en silencio porque haya justicia en este mundo. Recuerdo 2120. Dwight escucha con incredulidad las historias del azar. Auténticas historias de terror en la vida real. Historias que escapan a la razón a día de hoy. Se trata de un ritual anual para los que han tenido la mala suerte de trabajar con Lazar. Se han reunido para ver el vídeo de contratación filtrado de PEC 22. Hay decenas de personas, todas ellas con una camiseta blanca de PEC 22, con una frase ridícula del azar escrita con rotulador. Hay una escritora que trabajaba con Lazar en una empresa en la que intentó producir una serie web que él mismo había escrito. Trataba sobre un ordenador alienígena que se hace con el mundo y controla a sus habitantes con una matriz que simula la realidad. Nadie le dijo que era una copia del argumento de un superéxito de taquilla. Imita a Lazar vendiendo su serie web. Es diferente, es única, no es de miedo, no es de ciencia ficción, es un nuevo tipo de terror. Terror de verdad, es algo nunca visto, el terror simulado. Lazar, como no, creía que había creado el siguiente gran género, el terror cósmico. La escritora muestra un libro escrito por Lazar, terror simulado, pautas para escritores del nuevo género. Todos se parten de risa. Dwight se ríe tanto que le duele. ¿Quién dice historia con gancho cuando quiere decir historia o terror simulado para referirse a la ciencia ficción? Siguen contando anécdotas del rey desnudo durante toda la noche y Dwight está convencido de que no hay justicia. El antiguo supervisor de historias con gancho de Pic22 cuenta que Lazar lo llamó hombre débil por no querer ciberacosar a un bloguero por haber empleado la expresión historia con gancho. Les habla de una droga inocua que hace que la gente se ría de forma absurda por cualquier ruidito. Dice que si aún trabajara en Pic22 le daría al azar a probar un poco de su propia medicina. Los demás asienten, sería muy gracioso. A Dwight le gusta la idea. Muchísimo. Puede que la justicia funcione de forma misteriosa. Se acerca a Max. Cuéntame más sobre esa droga inocua. Recuerdo 2.121. Max le da a Dwight una mezcla de su droga de la risa. Le hará reír tanto que se me hará encima. Échaselo en el café justo antes de la reunión y tendrás una historia con gancho inigualable para el festival de pullas del año que viene. Dwight sonríe. Siente que el corazón se le va a salir del pecho. Rose tendrá justicia. Todos la tendrán. Dwight le enseñará a ese abusón que a veces el pequeño también muerde. Inspirado, le pide a uno de sus compañeros que distraiga al azar mientras le echa la droga en el café. Otra compañera se entera del plan y sacude la cabeza con escepticismo. No le gusta la broma. Y le pide a Dwight que se lo piense. Le dice, tengo dos hijos y lo último que quiero es que los inversores nos abandonen porque el azar esté alucinando o le haga daño a alguien. Dwight se ríe. No te preocupes, como mucho hará el burro. Dwight levanta la cabeza con orgullo y le asegura que no pasará nada. Le pone la mano en el hombro y se siente como el líder que siempre ha sabido que era. No pasará nada malo, como que me llamo Dwight. Pues nada, vamos a ver la cinemática, a ver qué es lo que finalmente pasa en esa reunión. Bye. Bye. Ah. 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 ¡No! 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 El hecho de que despidan o no despidan o una empresa que se guíe por alguien así, ya es que tampoco tenía mucho futuro. Me ha encantado lo de historias con gancho durante todo el lore que hemos estado viendo. Al final le cogió miedo a los ganchos por eso y se esconden taquilladuay. No lo sabremos, no lo sabremos, pero como símil a mí me ha encantado, sinceramente. Y ahora vamos a ir a por la última de las cuatro historias principales, que en este caso es la de la Legión. Soldados del Caos. Recuerdos. Yuli Kostenko. Recuerdo 471. Yuli oye una voz sobre el bullicio del restaurante. ¿Eres una artista o algo? Se gira y va a Frank. ¿Una artista? Para nada. Hacer garabatos me sirve para escapar de la banalidad de Ormond. Él observa su boceto. Le parece reconocerse a sí mismo haciendo fila para conseguir un chocolate caliente. ¿Ese soy yo? Ella siente un calor que le sube por el cuello. Ya sabe, antes de que él le diga nada, que no es de Ormond. Parece distinto, divertido, libre, rebelde. Se sienta ante ella y se ofrece a ser su modelo con una carcajada. Se miran el uno al otro durante un buen momento. Ella decide invitar al encantador forastero a una fiesta que van a celebrar en casa en honor a un amigo al que acaban de despedir. Joey parece incapaz de conservar un empleo. Entre risas, dice que Joey parece normal. ¿Sabes el grado de condicionamiento que hace falta para que un ser humano se someta a una misma rutina ocho horas al día? Despotrica sobre que la escuela no es educación, sino un lavado de cerebro. Que si fuera educación de verdad, si fuera educación de verdad, las asignaturas básicas serían filosofía y pensamiento crítico. Joey se ríe y sabe que a sus amigos les va a encantar este iconoclasta. A ella la tiene encantada. Recuerdo 472. No ha dejado de pensar en él desde el primer momento en que lo vio. Ahora espera que aparezca en su fiesta. La diatriba que le soltó caló en ella. Y se pasó varias horas investigando sobre cómo se corrompió la educación para cumplir con las exigencias de la revolución industrial. Educación de cinta transportadora para trabajos de cadena de montaje. Nada ha cambiado en los últimos 100 años. Solo los productos. Frank aparece con bebida y drogas. Cosillas para la fiesta. Julie le presenta a sus mejores amigos, Joey y Susie. Se pasan la noche hablando de sus comidas favoritas, del cine slasher y de asesinos. Julie impresiona a Frank con su vasto conocimiento sobre asesinos en serie, cuando le lleva a su habitación y le muestra álbumes enteros de recortes de periódicos y fotos de asesinos famosos. Todos se van o se quedan dormidos, mientras Julie y Frank conversan sobre asesinatos, como compitiendo por dilucidar, quién sabe más, sobre el tema a base de datos y curiosidades. Julie gana con una historia sobre la cabaña abandonada en la que quedan los soldados del caos para trazar sus planes sobre lo que les va a hacer a los incautos borregos de Ormond. Frank se ríe y le dice que se lo está inventando. Los soldados del caos no existen. Ha leído lo suficiente sobre Ormond para saber que no ha ocurrido nada parecido en esa cabaña. Un mal negocio que acabó en bancarrota, sin más. Julie se ríe. Esta historia, Frankie, pasa en el futuro. La joven coge un rotulador negro y le escribe soldados del caos a Frank en su camiseta blanca. Él le sonríe. Me gusta la idea, pero odio el nombre. Ella se encoge de hombros. Aún estamos trabajando en ello. Recuerdo 473. Julie se siente viva con Frank. Más que viva. Completa. Al principio pensaba que era un rebelde iconoclasta, pero enseguida se dio cuenta de que solo le gustaba discutir y sacar de quicio a los demás por diversión. Le entusiasmaba tanto como a ella destrozar creencias y ver como la gente se desmoronaba. No gente cualquiera. Gente fea los llamaba. Es el nombre que les daba a las personas que necesitan tener razón. Que siempre necesitan tener la razón. Eran los más fáciles de llevar al límite. Ormond estaba lleno de esa gente. Gente fea. Sabelotodos y políticos que se quedan lívidos de una si desafías cualquiera de sus creencias. Julie le pasa a Frank un pasamontañas. Él la mira con curiosidad. Esta noche todos jugaremos a un juego. El que robe la mayor cantidad de emblemas de coche, gana. Frank sonríe. ¿Gana el qué? Se acerca a Frank y le susurra que cualquier cosa que el ganador quiera. Frank se pone el pasamontañas con rapidez y sale a las nevadas calles de Ormond a buscar coches. Recuerdo 474. Más que amor, más que pasión, Julie siente que Frank es su alma gemela. Han pasado toda la noche confiándose sus más oscuros deseos. Las veces que se preguntaba cómo sería prenderle fuego al pueblo entero. Frank se inclina hacia ella y le dice que puede hacer todo lo que se le antoje. Solo tiene que saber lo que quiere y dibujar en su cabeza una imagen de sí misma haciéndolo. Se pone a defender una teoría, probablemente inducida por la marihuana, sobre la manipulación del mundo a través de sentimientos y pensamientos. Cuanto más claro tengas lo que quieres y cuanto más te concentres imaginándolo, más fácil y sencillo será reconfigurar el mundo a tu favor. Todo el mundo se queda mirando a Frank durante un buen rato. Luego estallan en carcajadas al unísono. Pues imaginemos cubos hasta arriba de dinero. Frank niega con la cabeza. El dinero por sí solo está muerto. El dinero no inspira al mundo. La pasión y el sentimiento verdaderos, sí. Has de verte a ti mismo haciendo lo que quieres hacer durante el resto de tu vida con pasión. Tenlo claro. Concéntrate. No dudes y verás que el mundo se pone a trabajar a tu favor. Otro silencio. Julie sonríe. Frank asiente con gravedad. La joven cierra los ojos y se imagina a ella y a sus amigos convirtiendo Ormond en su patio de recreo personal. Y entonces abre los ojos. Recuerdo 475. Julie y Frank esperan a Joey y Susie en la vieja cabaña abandonada. Tenía que ser en la cabaña, por supuesto. El único lugar interesante de Ormond. Julie contempla el lugar. Necesita unos cuantos arreglos. Joey y Susie están por ahí fastidiando a los borregos de Ormond. Como siempre. No tardan en llegar con unas señales de stop riéndose de los accidentes que han causado. Ningún muerto, pero varios heridos de gravedad. Seis, para ser exactos. Sacaron unas cuantas fotos para capturar el momento. Entonces, Joey les dice que ha conseguido un trabajo nuevo en la ferretería del pueblo. Todos apuestan para ver cuánto le dura el trabajo. Julie examina el lugar y se le ocurre una idea. Decorará las paredes con los emblemas que arrancaron de los coches de Ormond. A todos les gusta la idea. Joey añade que quiere colgar las señales de stop. Inspirada por los pequeños accidentes de tráfico maquinados por Joey y Susie, Julie sugiere otro nombre para la banda. Los diestros en destrucción. Frank niega y frunce el cejo. Demasiado difícil de pronunciar. Joey no está de acuerdo. Le encanta. Todos los ojos se vuelven hacia Susie. Ella se encoge de hombros. Estoy de acuerdo con Frank. Casi parece un trabalenguas. Recuerdo 476. Julie y Susie entran en la ferretería. Joey quiere que se den prisa. El propietario volverá en 10 minutos. Frank les dice que no se asusten y que se calmen. Cogen material para la cabaña. Pintura, cepillos, máscaras. Una esfera de copos de nieve hecha de cristal hace que Frank desvíe la mirada. Joey le dice que la deje. Es una bola de nieve de coleccionista que tiene su jefe. La primera para turistas de cuando Ormond se convirtió en un destino vacacional popular entre los aficionados a los esquís y el snowboard. Frank se burla y la coge de todos modos. Julie mira a Joey y se encoge de hombros. Pues vale. La esfera le da una idea. Coge unas cuantas bolas genéricas de Ormond para un proyecto personal. Recuerdo 477. La cabaña está casi lista. Hacen falta algunos retoques, así que Frank y Susie salen a robar suministros por las casas. Tostadoras, sartenes, cubertería, una tele, un ordenador, sábanas, cualquier cosa que sirva para que su refugio resulte algo más acogedor. Julie se queda acondicionando bolas de nieve de Ormond genéricas para que muestren escenas de caos. Frank se acerca a ella. ¿Puedo quedarme una? La chica le da una esfera con cuatro figuras de palo prendiéndole fuego a un muñeco de nieve. Él dice que deberían estar quemando a una persona en vez de a un muñeco, lo que la ofende. No se ha fijado bien, ya lo hacen. Frank estudia mejor la bola y ve a un hombre de palo incrustado bajo la nieve falsa. Mola. Recuerdo 478. Julie se imagina una locura. En su cabeza, se imagina matando a alguien con sus amigos. No tiene otra imagen, ni ninguna duda. Es algo más que la imagen de un primer asesinato. Es una imagen suya con un recorte de periódico. Vuelve a hacer que Ormond sea interesante con una serie de asesinatos. El móvil la sobresalta. Contesta la llamada. Es Frank. ¿Quién le pide que se queden en el Teatro Majestic de Ormond? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? No se lo dice. La chica sube a su sedante segunda mano y conduce a través de una ventisca cegadora hasta el teatro. Él le abre la puerta con caballerosidad. Le ayuda a salir. Joey y Susie están junto al teatro con bidones de gasolina vacíos en las manos. Frank le pasa una cerilla. Por favor, haz los honores. Enciende la cerilla. Ve como la llama se prende con fuerza y halla el compás del viento. Antes de que se apague, lanza la ardiente cerilla al teatro. Instantes después, una llamarada gigantesca estalla en medio de la cegadora nieve. Julie mira a Frank al fuego, a Joey y a Susie. Y de repente, le viene a la mente la loca idea de que Frank tiene razón. Sin saber cómo, el mundo estaba conspirando a su favor. Recuerdo 479. Joey camina por la cabaña, sugiriendo nombres para el grupo. Susie cree que necesitan algún traje como los superhéroes. Julie se ríe. ¿Qué pasa? ¿Que ahora queremos hacernos famosos? Frank se encoge de hombros. ¿Por qué no? Julie hace lo mismo. Nadie se ha hecho famoso nunca con pequeños robos e incendios. Igual deberíamos de hacer algo serio. Frank se incorpora en su asiento. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Algo serio? Julie se queda callada unos segundos. No está segura de lo que está pasando. O de si piensa siquiera. Pero... Quiere sentir esa excitación sobre la que tanto ha leído. Quiere ser más que común. Más que corriente. Importante. De verdad. Frank le sonríe. Y le pregunta si cree que podría matar a alguien. Ella se lo piensa un momento. Podría. Frank alza una ceja con escepticismo. Tras unos momentos, dice que él seguramente no podría matar a nadie. Julie lo provoca. ¿Ni siquiera por mí? Él niega con la cabeza. Ni siquiera por ti. ¿Y tú? ¿Matarías por mí? Ella responde con la misma mentira que él. ¿Jamás? Frank se ríe y la imita. ¿Ni siquiera por mí? Ni siquiera por ti. Recuerdo 480. Frank ha ganado la apuesta. Y se la quiere cobrar. Joey no ha durado ni un mes en su nuevo trabajo. El propietario lo ha acusado de robar una chocolatina. Y a causa de ello, no para de dar vueltas de lo más alterado de un lado a otro de la cabaña. Todo por una puñetera chocolatina. Una chocolatina que además asegura no haber robado. ¿Qué injusticia? Julie sugiere ajustar cuentas. Entremos en la ferretería. Consigamos más suministros. Peguémosle fuego al local para que Ormond sienta la ira de la legión. Joey se queda congelado cuando oye ese nombre. Frank levanta una ceja con curiosidad y luego asiente. Aprobándolo. Me gusta. Me gusta mucho. La chica les lanza unas máscaras genéricas. Simples. Anodinas. Nada destacables. Lo único que nos falta es una máscara en condiciones. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, es una historia como del principio de la legión, antes se llamaban los soldados del caos, ese era como el nombre en construcción, hemos sabido un poco más de la historia de este grupo de asesinos, así que ahora vamos a pasar a las observaciones y a las revelaciones, son relatos muy cortitos, puntualizaciones sobre determinado tipo de información sobre el ente o el lore general del juego, así que sin más, vamos para allá. Arcus 2903, me levanté temprano para disfrutar de algunas muertes de los archivos de la grieta que he conseguido recientemente, bebí leche de Terra 728, escuché un programa de radio de Terra 232, historias de miedo y cuentos de terror, leí una nueva versión de El Infierno de Dante, de... no estoy seguro de dónde, pensé en mi hogar, me puse algo de whisky y dormí durante lo que me había hecho. Me pareció... toda una eternidad. Madre mía con el tema de los multiversos, los hay que se van, no sé, con su jet privado a Irán a comer caviar, y hay quien, no sé, va a por leche a Terra 728, todo muy normal. Arcus 437, voy a beberme un par de chupitos de whisky de Terra 917, a disfrutar de algunos recuerdos y luego a irme a la cama. El calor de los espíritus de 917 siempre me arrulla. Es verdad que este es un destino cruel, pero más cruel sería haberme aquí, en esta prisión, sin el Auris, sin tener la capacidad de manifestar, de crear, ni de disfrutar. Resulta extraño, porque esto puede parecer el núcleo de la creación. La capacidad de viajar por los recuerdos y cribar entre ellos sin restricciones. Ayuda a matar el tiempo, desde luego. Arcus 8875. Siempre es entretenido ver a un superviviente intentando escapar con la arteria femoral seccionada. Lo cierto es que algunas víctimas consiguen llegar bastante lejos, morir desangrados, se resisten y luchan por la vida como si la muerte fuera el final. Quizás esta sea la razón por la que el ente hace borrón y cuenta nueva con cada resurrección. La creencia firme, en la que la muerte es definitiva, le da peso y gravedad a la prueba a la que se ven sometidos, a la experiencia. De otro modo, a los supervivientes no les importaría en absoluto. No correrían, no sentirían. El miedo a la muerte es el latido de la vida. Y creer que la muerte es real es lo que le aporta emoción a la experiencia. Eso es lo que hay, en otras palabras. Alimenta al ente. Arcus 1118. Nada enloquece como el silencio. Me quedé mirando el océano infinito de niebla negra que me rodea y enseguida me di cuenta de lo increíblemente pequeños e insignificantes que somos. El terror y la desesperanza se apoderaron de mí. Y empecé a ver lo arrogantes que fuimos en mi hogar al intentar definir y describir estas entidades cósmicas vivas. Creíamos que ya casi lo comprendíamos todo sobre ellas. Apenas habíamos visto la punta de Elizeberg. Arcus 182. He descubierto estructuras dentro de los reinos del ente que me recuerdan a mi hogar. Es posible que más habitantes de Terra Primus hayan acabado a la deriva dentro de Elente. Esos supervivientes quizás posean el conocimiento necesario para liberarme de esta torre y posiblemente alguna idea de cómo escapar de esta dimensión infernal. Hasta donde yo sé, éramos uno de los primeros entre muchos mundos que empezaban a descifrar los grandes misterios cósmicos y a probar que los planetas y sistemas solares estaban, bueno, vivos. Esos descubrimientos nos llevaron a un cambio paradigmático total, que nos permitió viajar entre dimensiones. Cuando dábamos por sentado que nuestro conocimiento era absoluto, esos hallazgos nos demostraron lo poco que en realidad sabíamos sobre el mundo. Arcus 789. Emoción, pasión, interés. Son la chispa, la fuerza indefinible que permite la creación. No puedes manifestar nada si no te emociona. El auris fue motivo de burlas porque el consejo no lo comprendía. Puede que sea el whisky el que habla, pero el arte no se crea solo mediante el pensamiento, sino a través del pensamiento y la sensibilidad combinadas en armonía. Los sentimientos lo son todo. Los sentimientos son el aspecto más importante a la hora de dar vida a cualquier cosa. Son el combustible que hace del pensamiento y la voluntad una realidad. Arcus 968. Las extrañas marcas luminosas que dejan los supervivientes y los asesinos me ayudan a recorrer las grietas y a estudiarlas con una mayor facilidad. Alguien está intentando ponerse en contacto conmigo, alterando a Lente, valiéndome de trucos para conseguir llamar mi atención, para hacerme saber que no estoy solo, para hacerme saber que no soy el único capaz de manifestarme dentro de Lente. Y sin embargo, el conocimiento de dimensiones vivientes y de los antiguos es una noción que pocos han desarrollado en los infinitos mundos Terra de las galaxias conocidas. Arcus 571. Los ecos de unos alaridos desgarradores abriéndose paso a través de la niebla perturbaron mi sueño. Me desperté, me puse unos pantalones, trepé al tejado equipado con whisky y empecé a lanzar pelotas de golf al abismo. Golpear con hierro y madera para lanzar pelotas al olvido tiene algo que me calma, que es hasta terapéutico. Cuando llevaba como un millar de pelotas arrojadas, los gritos amainaron y decidí volverme a la cama. Arcus 572. Alguien dejó un cubo de pelotas de golf en mi puerta junto con una nota. Las mejores pelotas de todas. Al estudiarlas con más detalle, me di cuenta de que eran globos oculares endurecidos. Ojos fosilizados. Sin duda, recogidos a lo largo y ancho de los reinos perdidos. No sabía que los globos oculares podían fosilizarse o que podían llegar a ser, me atrevería a decir, unas pelotas de golf bastante decentes. Lo cierto es que no me importaría recibir otro cubo. Ha debido de ser un regalo de parte de mi misterioso amigo. Arcus 7294. Me desperté empapado de sangre sin ningún recuerdo sobre lo acontecido la noche anterior. La sangre me goteaba desde la nariz y la barbilla. Me palpé la frente y el curo cabelludo para descubrir un corte profundo. ¿Un accidente? ¿Me lo había hecho yo solo? ¿Quizás las pesadillas en la niebla? ¿Las criaturas del abismo? No lo sabía. Más tarde, cerca de la cama, encontré un montículo violáceo de sangre y carne. Limpié aquella porquería y la lancé por la ventana, directa al abismo de la que había venido. Y hasta aquí las 10 entradas de observaciones. Solo nos quedan 3 de revelaciones, como podéis haber deducido, pues son entradas que el propio The Observer va escribiendo en algún diario o en alguna especie de tomo personal que tiene para estas cosas. Me interesa sobre todo que alguien quiera contactar con él. ¿Será Vigo? La verdad es que estas cosas siempre me parecen muy interesantes. Vamos a las revelaciones. Arcus 129. Llaman a la puerta. Iggy. Al abrirla, me encuentro con una invitación unida a una botella de whisky. Me arrodillo para estudiar la tarjeta. Queda cordialmente invitado al cumpleaños de Elente. ¿Elente tiene cumpleaños? ¿Acaso estoy perdiendo el juicio? ¿El sentido de la realidad signifique lo que eso signifique aquí? ¿Es alguna clase de broma pesada por parte de algún alma a la deriva? Arcus 1256. He descubierto nuevos recuerdos de Evan que han arrojado algo de luz sobre su caída al abismo. Lo que no tengo claro es si Elente empezó a corromperlo antes de secuestrarlo para usarlo aquí o si esa rabia y sed de sangre fueron el resultado de su dura educación. Fuera como fuese, no esperaría que obedeciese a ninguna otra figura de autoridad, aunque esa figura fuese un antiguo. Arcus 723. Me da pena, Dwight. Es como si cualquier acción que decida llevar a cabo terminase obteniendo el resultado opuesto al que pretendía. Intenta ayudar a sus colegas de trabajo con un jefe abusivo y termina fastidiándolo todo, con lo que los deja en una situación mucho peor que antes. Hay que admitir lo de echarle la droga en la bebida a un narcisista y ver cómo se le va la cabeza es muy bueno. La gran cantidad de recuerdos de supervivientes amargados por narcisistas me ha llevado a la conclusión de que solo hay tres formas de enfrentarse a uno. Dejarle hacer lo que quiera, huir de él o machacarlo. Pero cuidado, cuando un narcisista cae, se lleva a todo el mundo con él. Y qué razón que tiene aquí nuestro amigo The Observer. Qué peligrosos que son los narcisistas y qué peligrosa es la ignorancia en general. Madre mía, cuando edite todo esto, sin lugar a dudas, el tomo que más información y además más extensa ha tenido. Las historias han sido largas, han sido bastante interesantes en general, unas partes mejores que otras o incluso algunas historias más potentes. La de la cazadora es mi preferida, una maravilla. Creo que han sabido captar muy bien la esencia de este personaje. Pero bueno, voy a dejar ya el vídeo por aquí porque no quiero alargarme más. Así que nada, like si os gustó. Espero que os haya entretenido como siempre. Suscribíos al canal, compartid el vídeo que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta y a mí me anima a subir más. Así que lo dicho, caminantes de lo desconocido, nos vemos en siguientes vídeos, juegos, guías, vlogs o lo que sea que suba. Por aquí, la idea en el futuro es traer el tomo 4, pero todo depende de vosotros. Llevamos dos años desde aquel último evento de Halloween que trajo bastante información relevante, que consideramos como el tomo 0, trayendo todo el lore en un único vídeo para que así sea más cómodo y no tan confuso, ya que hay un montón de historias expandidas y cada vez el lore de Dead by Daylight es más grande y así lo recopilamos todo en formato tomo. Así que lo dicho, de momento este será el último vídeo. Si veo que el formato os gusta y el vídeo recibe visitas, apoyo y todo esto, haré el del tomo 4. Y si no, por la dificultad y tiempo que me llevan estos vídeos, pues lo dejaremos para más adelante cuando se puedan hacer, aunque pasen meses después de la salida del tomo en cuestión. Así que lo dicho, ahora sí que sí, me despido de vosotros. Un saludo para todos. ¡Sayonara! ¡Suscríbete!